Gracias te damos hoy Hoy mi Dios por habernos revelado a tu Hijo y verlo tal como es, y verlo tal como es, santo, victorioso, alto, majestuoso, lleno de gloria es, recibe la alabanza de tu pueblo Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo Señor. Gracias te damos hoy mi Dios por habernos revelado a tu Hijo y verlo tal como es, y verlo tal como es, santo, victorioso, alto, majestuoso, lleno de gloria es, recibe la alabanza de tu pueblo Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo Señor.